Hola chicos, hola chicas, soy Kino Colón, jugador de baloncesto de Valencia Basket y de la selección española y hoy vamos a hablar un poco de ajedrez, es uno de los deportes más curiosos de todo porque no necesita de actividad física pero en cambio sí que necesita de una gran actividad intelectual y hoy vamos a aprender un poco todas sus piezas que bueno ahora os lo enseñaré pero luego os explicaremos más bien cómo se mueven y cómo lo podemos sustituir nosotros por una actividad física también y hacerlo más ameno y aprender a través de este juego tan bonito como es el ajedrez y bueno empezamos por el peón, el peón es una de las piezas que todo el mundo piensa que no son muy importantes pero al final como todo en esta vida siempre hay que sacrificar algo para conseguir lo que uno lo necesita o quiere y bueno es algo que se le tiene que dar valor también. Luego está el ágil, tenemos también al caballo, una de mis piezas favoritas, luego explicaré por qué, la torre, y aquí vienen las dos más importantes, la reina, que como todos sabéis siempre al lado de un buen rey siempre se necesita una buena reina y este juego se trata de proteger al rey y quien lo hace mejor que su reina. Y luego aquí está el reina y luego aquí está el rey, el rey que tiene la clave del juego es el que tenemos que proteger hasta el final y si conseguimos conquistar el otro rey pues podremos ganar la partida. Ahora empezaremos con el calentamiento porque siempre se necesita un buen calentamiento antes de hacer cualquier actividad física y luego os explicaré cómo se mueven estas piezas y cómo sustituirlas o cómo trasladarlas al trabajo físico para pasar un buen rato. Bueno, ahora empezaremos con el calentamiento, como bien sabéis vamos a hacer un poco de arriba a abajo y hay que articular un poco, vamos a empezar subiendo el cuello, vamos a seguir con los hombros, vamos a seguir de arriba abajo a ver que todo está caliente para el ejercicio, podemos mover también un poco los brazos, aquí los codos, las muñecas, los dedos, a ver de otro lado. Es importante cuando a veces está la actividad física está bien caliente para luego nos tenemos costos, un poco de caveras, podemos subir las piernas una a una, moverlas así en círculos. Y luego para acabar este calentamiento, este corto calentamiento podemos hacer unos saltos, vamos a hacer ocho saltos en el sitio, todos juntos en la... Vamos ahora con todas las piezas, lo que significa, cómo se puede mover y cómo lo vamos a hacer nosotros en nuestra actividad física. Empezamos por el peón, a ver que sólo se puede mover una para adelante, el peón normalmente menos en la salida que se puede mover dos y cuando va a matar a alguien que se puede mover a la derecha en diagonal. Cada vez que salga el peón, pues vamos a dar ocho saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. El alfil. Y nada, como hemos dicho antes, el alfil sólo se mueve en diagonal, tanto para adelante como para atrás. Y entonces, como el alfil se mueve en diagonal, nosotros también haremos en V. Desplazamientos laterales en V. Como lo que hace en diagonal, como lo que hace el alfil, tanto para aquí, o para aquí. Y volveremos al sitio. El siguiente es una de mis piezas favoritas. ¿Por qué es una de mis piezas favoritas? El caballo. Pues porque es la única que puede saltar. Entonces, y va en forma de L. Tira dos adelante y uno a la derecha, por ejemplo, o dos a la izquierda y uno adelante. Entonces, es algo muy curioso porque te da muchas opciones y es la única que se salta a otras fichas. Entonces, es siempre muy peligrosa. Entonces, nosotros, cada vez que llegamos caballo, vamos a ir a la pata poja varias veces con cada pierna. Con la derecha, vamos a la pata poja con la derecha, la otra hasta arriba. Y luego cambiamos, porque también podemos mover. Si tenemos alguna pared o algo cerca, pues un chido está ahí ya con una pierna y volvemos con la otra. ¿Vale? Ahora, ahora vamos con la torre. La torre es una pieza, pues también muy importante. Al final, estas son las que más matan y muchas veces te hacen ganar partidas. Hay que saber utilizarlas. Cada vez que llegamos a una torre, hay que subir y bajar de una silla, de un sofá, de algo que tengamos cerca. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, viene una de las más importantes, o quizá la más importante, que es la reina. Es la que protege todo momento al rey y esta puede ir en cualquier dirección. Puede hacer cualquier movimiento y, bueno, al final, la que más tienes que, después del rey, la que más tienes que proteger. Pues cada vez que llegamos a la reina, como es una pieza muy fuerte, nosotros vamos a hacer tumbarnos y levantarnos diez veces. Nos vamos a tumbar. Una, dos y levantarnos. Así, hasta diez veces. Un, tres, cuatro, cinco, seis, se cansa más, ¿eh? Siete. La reina es muy fuerte, claro. Les he avisado. Ocho, nueve y diez. Y ahí viene la última, el rey, es la que nos hará ganar o perder la partida, es la que tenemos que proteger y ir a por ellos. Entonces, cada vez que llegamos rey, hay que agacharse y levantarse y dar una palmada. Hay que agacharse y saltar, palmada. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Pues estas serían más o menos todas las piezas. Y ahora vamos a intentar hacer una jugada, entonces tendremos que acordarnos de los movimientos que hemos aprendido ahora, que es como en el ajedrez. Hay que saber un poco las piezas, cómo se mueven y cómo utilizarlas, ¿vale? Ahora vamos con nuestra jugada. Vamos a hacer una jugada en la que movamos todas las piezas y a ver si así podemos salir campeones y ganar. Venga, vamos a empezar moviendo el peón, que es el que normalmente se suele mover primero. Moveremos dos casillas para adelante. Después moveremos el caballo. Moveremos el alfil también para ir creando peligro en el adversario. Después, al habernos quedado un hueco entre el rey y la torre, vamos a hacer el último movimiento que os voy a enseñar hoy, que se llama el enroque. Y el último movimiento ya para matar al adversario vamos a utilizar a la reina. Vamos a empezar moviendo el peón, que eran ocho saltos. ¿Os acordáis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hemos dicho que moveríamos el caballo. ¿El caballo os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, la pata. Vamos a hacer uno para un lado. Volvemos con la otra y otra vez. Muy bien. Ahora moveremos el alfil, que ha quedado libre, porque el peón no hemos podido avanzar. Entonces, ¿el alfil cómo era? ¿Alguien se acuerda? Ya, veamos, en diagonal, muy bien. En V. Muy bien. Hacer una V con movimientos laterales nosotros. Muy bien. Ahora vamos a hacer el enroque. El enroque, hemos dicho que era mover la torre y el rey. Entonces, vamos a empezar por la torre, que era subiendo a cualquier silla. Uno, dos. Uno, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Y el rey? ¿Alguien se acuerda cómo era el rey? Muy bien, era la chasse. Y vamos arriba. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y el último movimiento que hemos dicho para acabar ganando y ganar la partida, era utilizar la rey. Venga, vamos con la rey. Estas eran las dobles, acordáis, eh. Venga, hay que bajar abajo. Y van a ser el pie. Una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Con esto acabamos y ya ganamos. Muy bien a todos los que os estáis aportando, eh. Venga, un par más. Muy bien. Yo creo que con esto ya tenemos la victoria asegurada. Bueno, y ahora para acabar ya, antes de irnos, primero nos vamos a relajar un poquito. Y como habéis visto en todas las películas, ¿cómo se hace? Pues con un masajito, con un estiramiento. Hoy os voy a enseñar un poco cómo os podéis hacer un masajito. Pues bueno, primero podéis como flotar como si, ya lo habéis visto, esto seguro que alguna vez habéis dado algún masajito, pues se puede flotar todo el cuerpo. ¿Qué más se puede utilizar? Se puede utilizar agrandando como puños pequeñitos, sin hacer daño, pero bueno, esto relaja también todos los músculos, lo podéis hacer también en las piernas, en los glúteos, en los brazos y luego por último también podemos hacer como cosquitas, como si hubiera una amiguita caminando. Entonces esto también suele relajar bastante, se puede hacer con dos dedos, con todos los dedos, se puede hacer por el brazo, por los hombros, puedes utilizar todas las técnicas y esto seguro que da muy bien. Espero que lo hayáis pasado muy bien y nada, que la próxima vez que juguéis a la Cedred, pues recordéis también cómo se mueven en una actividad física y podáis retar a alguien en un partido de estos también. Un abrazo, saludos.